Hoy vamos a estar hablando del precio de Bitcoin y vamos a hacer un análisis on-chain a ver hacia dónde vamos a corto y largo plazo. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto Degenerados. Este es el número 38, con ustedes Eli Guano y nos acompaña El Cripto Octavo. Como siempre, nosotros no somos asesores financieros, siempre investiga a dónde vas a meter tu dinero. Y si te gusta el contenido de este canal, no te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo. Hoy el maestro Cripto Octavo nos va a hacer un análisis on-chain. Hoy vi que tuviste actividad en el Twitter, háblanos un poquito de eso. Y bueno, una cosa muy importante que queremos hacer un pequeño análisis es de hablarle un poco del último movimiento que ha tenido Bitcoin. Que nos fuimos prácticamente del all-time high que fue 73, después tuvimos una caída alrededor de los 65 y después últimamente estuvimos tocando los 57, ¿verdad? Todo el mundo estaba en modo pánico, ya se acabó el bull market, nos vamos ya dos años a esperar y bueno, fue un caos total, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos hacer un poco de recapitulación de lo que se ve on-chain y de por qué cuando todo el mundo estaba en pánico, seguíamos posteando que no había nada de qué preocuparse. Este Twitter, si ven, lo sacamos el 30 de abril, donde la gente estaba en pánico y dijimos que no había nada de qué preocuparse por ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer, una recapitulación de por qué hablamos más de eso, ¿no? Una cosa que quiero que quede súper claro, 2024 y 2025, bull market. Que fulano dijo no sé qué, que el otro dijo no sé cuál, no, o sea, estamos en bull market, oficial, declarado. Antes de hacer cualquier análisis, hay que entender eso. Tiene que haber una guerra nuclear, y ahí sí. Pero de resto, bull market hasta 2025. Correcto. Bueno, y sin embargo, si pasa un evento inesperado, no caería solamente Bitcoin, caerían muchos otros mercados, ¿no? Exacto. Para estos markets, el SP500 y muchas otras cosas más, ¿no? También hay que tomar en cuenta que este año es un año electoral en los Estados Unidos. Que van a ofrecer, esa impresora la van a prender, la van a seguir, la van a prender, no, ya está prendida, pero la van a prender a mayor potencia. La van a maximizar. Ante las elecciones. Una cosa más, es que ya vimos una caída en la cantidad de empleos creados en Estados Unidos en el último cuarto. Y eso, a pesar de que es una mala noticia para el trabajador, es una muy buena noticia para los mercados. Porque quiere decir, esto es una de las señalizaciones que espera la FED para poder bajar los intereses. Todos sabemos que al bajar los intereses, abre la puerta a mayor liquidez al mercado. Porque al tener intereses bajos, la gente se va a endeudar. Gran parte de ese dinero que la gente va a conseguir a través de deuda, va a terminar en Bitcoin, en acciones, en estándares por 500. Entonces, lamentablemente que haya un desempleo mayor es bueno para los que estamos invirtiendo en mercados de capitales. Sí, y aparte de la tasa de desempleo, hay una gráfica que es bastante importante. La podemos buscar aquí, que es la tasa nueva de empleo abierto. O sea, el desempleo está sumando, pero también la cantidad de trabajo de vacantes que se están abriendo ha bajado considerablemente. Eso también es un indicativo de que la economía se está enfriando. Al tener las tasas de interés altas por tanto tiempo, mucha gente que tiene un negocio en mente no lo monta por miedo a, o sea, mientras más alto sea el interés, no te atreves. Y eso tiene un impacto en los empleos que se crean. Y por ejemplo, aquí si los vemos, se dan cuenta que por ejemplo, marzo fue catastrófico. Ahora vámonos a lo que venimos, que es el análisis on-chain. Primero y principal, siempre queremos aclarar que la reserva de Bitcoin en los exchanges siguen bajando. Sí hay sus periodos donde hay un poco de, vamos a decir, de inflow, pero nada comparado con lo que es a largo plazo. Si ustedes ven a largo plazo, la gráfica está más clara que el agua. Donde se ven que las reservas siguen bajando, siguen bajando. Tienen una pequeña subida en algunos momentos, pero la tendencia es a que los exchanges se están secando de reservas de Bitcoin. Con eso nos vamos a la otra gráfica, una que me he estado sustentando últimamente bastante, que se llama Supply in Profit. ¿Por qué esta es tan importante? Porque esta es una gráfica que nos dice la correspondencia con un bull market. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos en un bull market, el número de Bitcoin que han sido comprados a lo largo del bull market, están en Profit. O sea, quiere decir que tienen una ganancia, compraron en un precio mucho más bajo, es regularmente entre el 80% y el 100%. Entonces, por ejemplo, esta línea azul se marca el 80% del Supply in Profit. Esta línea naranja el 85%, la amarilla 90% y la roja ya casi 95%. Entonces, por eso, cuando hubo el retroceso, siempre en los bull markets históricamente, el soporte de este Supply in Profit siempre ha sido el más bajo 80%, cuando hay un retroceso grande. Pero este retroceso fueron de 85%. Y lo podemos comprobar aquí con los bull markets pasados, que siempre cuando estamos en un bull market, no hay un retroceso mayor en el Supply in Profit mayor al 80%. Entonces, esto es un indicador muy importante que lo estamos monitoreando muy de cerca. Entonces, de hecho, yo puse aquí un Twitter donde lo estaban monitoreando y decía, normalmente se mantienen entre 85% en bull market y 90%. En ese momento llegó a 89% y después hice una actualización. Cuando cayó a 57% exactamente tocó 86%, que fue el punto más bajo ya. Hora de comprar. Y ahí no es algo que tiene que ser así, ¿no? Pero es una buena... Es un indicador. Es un indicador, correcto. Otro indicador muy importante, no se confundan con tantas líneas. Vamos a explicarlo rápidamente, que es lo que se llaman los holders a corto plazo y los holders a largo plazo. Cuando nos vamos a los bull market pasados, siempre vemos esta gráfica que está abajo son los holders a corto plazo, ¿verdad? Y la que está abajo significa los holders a largo plazo. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Cuando los holders a largo plazo empiezan, esta gráfica en verde empieza a aumentar, ¿verdad? Quiere decir que ellos están vendiendo, están saliendo de sus monedas. Si vemos aquí, en este cuadro a la derecha, en el cuadro morado, se ve que hubo una pequeña subida, pero muy poco comparado con los bull market anteriores. Y si ustedes ven, el bull market anterior fue un incremento brutal, ¿no? Y eso también es un buen indicativo. Esto es para la hora de vender. Y la señal para comprar sería cuando los soldadores a corto plazo empiezan a vender a pérdida. Cuando empiezan a vender a pérdida es cuando están estos picos rojos, que quiere decir que también es una oportunidad para comprar cuando ellos están vendiendo a pérdida porque hay pánico en el mercado. Entonces es como que es buena oportunidad para comprar. Y si se ven aquí, en esa oportunidad yo le puse una manito verde como que, hey, bien, una buena oportunidad de compra. Siempre hay que ir en contra de la manada. Como ese refrán que dice que te tienes que sentir incómodo comprando. Lo que tú compras y te dices, siento que va a caer, me siento incómodo, no lo quiero comprar. Ese es el momento para comprar cuando te sientas lo más incómodo posible. Y lo más incómodo posible coincide con el greed and fear, el sentimiento de codicia y miedo. En ese retroceso había llegado 43. O sea, se había pasado de normal allá a miedo total. Entonces eso es un muy buen indicador. Si nos vamos y vemos el histórico, desde enero no habíamos llegado tan bajo. Desde enero no habíamos llegado tan bajo a ese fear. Quiere decir que es un buen retroceso. Eso es bastante sano. Cuando estamos en un bull market, este indicador de miedo y codicia, que esté todo el tiempo pegado en codicia, no es sano para los que acumulan. Porque se acumula en miedo. Entonces, si estamos en un bull market y bajamos a miedo, es muy sano, es muy bueno para que los que acumulen Bitcoin sigan acumulando. Y el que tenga manos suaves, suelte. Correcto. Entonces, bueno, es muy bueno que haya pasado eso. Y aquí, como les estaba comentando en esta gráfica, cuando estos indicadores se ponen debajo de 1, quiere decir que están vendiendo pérdida y arriba de 1, que están vendiendo ganancia. Como les dije otra vez, cuando están vendiendo a pérdidas masivas, es una buena señal de compra. Y cuando los soldeadores a largo plazo están vendiendo, es un indicativo que hay que empezar a salir del mercado. Otro indicador bastante fundamental es lo que es el apalancamiento que hay en el mercado. Si se dan cuenta, estábamos fuera de control. De hecho, yo en esta línea que tengo marcada aquí, no tengo una más alta. O sea, quiere decir que estábamos excesivamente altos. El Open Interest, que es lo que mide el nivel de apalancamiento que hay en los exchanges centralizados. Estaba por encima de tus máximos. Exactamente. Y aquí en este cuadro amarillo es donde hubo el retroceso. Bajó, hubo muchísimas liquidaciones y ya estamos de regreso otra vez a niveles bastante altos. Y la última que les quería mostrar es esta gráfica que está bastante interesante, que es las direcciones que están acumulando Bitcoin en los últimos meses. Como se pueden ver, va bastante correlacionado con el precio. Aquí podemos ver cuando estábamos alrededor de los 39, 41 mil, que fue cuando el ETF se aprobó, que fue en enero. Y se pueden ver el flujo que empezó a haber de Bitcoin y cómo el precio fue respondiendo. Claro, si se ven el flujo aquí alrededor de los 73, entre el 10 y el 15 de abril empezó a bajar considerablemente. Pero ya está otra vez, está volviendo a haber acumulación. Si se ven aquí. Estas son cantidad de wallets que están acumulando. Sí, estas son, vamos a decir. Direcciones. Un número de direcciones que CryptoCuan ha detectado que están relacionados a la acumulación de Bitcoin. Y esas wallets que están relacionadas con ETF, con instituciones, todo eso, y las van taggeando. Son wallets que normalmente empiezan a acumular. Y cuando ellas empiezan a acumular, el precio empieza a reaccionar. Entonces se había hablado que el ETF estaba muriendo, que no había suficiente acumulación. Pero si se ven, está volviendo a agarrar de nuevo. Por aquí, por estos tiempos, entre el 8 y el 15 de abril, había bajado bastante. Después hubo un pico alto y después volvió a bajar de nuevo. Y está ahorita de nuevo como volviendo a acumular esas direcciones. Fíjate que cuando tuvimos el movimiento de 50 a 70, fíjate el pico que hubo en febrero, que fue gigantesco. O sea, estaban acumulando. Casi 22.000 Bitcoin de un solo golpe. Entonces sí, fue bastante, bastante, claro. Eso también es una muy buena señal. ¿En qué sentido? Que cuando tú ves esa acumulación que hubo en ese momento, quiere decir que es un buen soporte también, ¿no? Porque esas mismas carteras que están acumulando van a seguir acumulando. Sí, y muy probablemente van a acumular otra vez alrededor de esos precios, si llegara a pasar, pues. Entonces, bueno. Si te gustó el contenido de este video, suscríbete, dale like, corazoncito para el crítico octavo, comparte y comenta si estás de acuerdo, si estás en desacuerdo, si tienes otra gráfica que te parece que es importante que revisemos. Yo con esto me despido. El crítico octavo. Adiós, pues. Chao, pues. Bye. Chao.